También están pidiendo nuevos galantes. La gente está que pitea y dice, ¿cuándo le ponen yo también quiero mi galán? Dicen por ahí. Ahí están reclamando. La gente está reclamando. Suerte también, envidiosos. O sea, no entiendo. Pero Erika, clara. ¿Y él qué dice? Que no es el guionista. Pero sí les paga, no mentiras. Erick Lera quiso aclarar a algunos cibernautas y creen que el actor escribe o elige los mejores guiones a su favor. Hay gente que he leído en las redes que dicen que yo tengo que ver con el guion, que dicen que yo escribo, que dicen que yo soy con pinche de Gillo, nada que ver, la gente. O sea, como si yo pidiera que se cree galán. No hay nada de eso, señores, señoras, nada de eso. Yo solamente hago mi chamba. O sea, viene el guion y yo hago la chamba. Le toca la marca a nadie. Perder, perder igual. Por supuesto. Sí, cuando hay besos también uno recibe cachetada de vez en cuando. No, no. Ya está. Pero no, todo profesionalmente. Todo muy bien. El artista y cantante reveló que en el elenco algunas compañeras también están pidiendo nuevos galanes. La gente está que pitea. Dice, oye, ¿cuándo le ponen? Yo también quiero mi galán, dicen por ahí. Ahí están reclamando. La gente está reclamando. Erick es otro de los que aplaude que la diferencia de edad no determine nada en una pareja. Por ello, ni le pregunta su edad a Lucecita. Dalila, eh, eh, oh. Cuando te veo me pongo nervioso y me suda la axila. Eh, eh, oh, 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 Dalila. Quiero a mi mamila. ¡Fue! ¡Qué román! ¡Hola, Charito! Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, no olvídate. Le dan nada que ver, ¿no? Mira, te soy sincero, ni le he preguntado qué edad tiene. Eso no se pregunta. Todos se preocupan por uno. ¿Cómo la ves en un futuro? O sea, si él no está pareciendo ejercicio. Claro, tiene que... O sea, ella siempre ha hecho ejercicio, siempre... O sea, tú a los 40, 50 la vas a ver para... Yo creo que sí, ¿no? O sea, tú vas a tener que... Tengo que tener que ir más bien que seguir cuidando de mano, por si... Algo que Erick no acepta es que Tito y Pepe estén mirando como tiburones a Dalila. Hola, sobrina. Hola, Pepe. Compadre, ¿has visto qué bonito pronunció tu nombre? Sí, hermano, qué bravo. Sí. Dalila, ¿podrías decir hola, Tito? ¡Doy a pe, bebé! ¡Doy a pe! ¿Qué pasa, sobrino? Todo con mucho respeto. Sí, joder, no fastidies. Este, más bien, Dalila, ¿no tienes unas amiguitas así como tú? Ah, no. Qué feo familiar, hija. Sí, ¿no? ¿Cómo? Eso sí está horrible, ¿ya? ¿Cómo llevas a la flaca y que la alucinan en tu cara, no? Maleado. Pero mucho de eso existe y eso pasa. Y en los barrios saben la gente que pasa. ¿Y qué es tu propia familia? Oye, si uno nada más cuando está en la calle sale, no, salgo con mi esposa o algo, tú solamente haces así y hay cinco que están... Claro. Entonces es así. Pero lo importante es que siempre haya respeto, pues, ¿no? Siempre... Sino que esos no respetan nada. Eso es un maleado. Mi tío y el otro. Imagínate, pues, ¿no? Pero, bueno, Dalila ha venido al barrio a arbolotar, ¿no? No solo a Joel, nada. Tiene que seguir viendo la serie a todos. Sí, a todos. He visto que hasta a Don Gil. Imagínate al abuelo que piensa en su palomita nomás. Para el actor Joel y Macarena están sintiendo algo el uno por el otro. A mí, Joel, no importas. No va a pasar nada. Ni ahora, ni antes del beso, ni durante, ni después. Nunca. No es suficiente. Yo creo que hay algo, ¿no? O sea, yo creo que Joel siente algo. Solo que no quiere decirlo, ¿no? Porque la escena en la que va a Joel a pedir la explicación a esa Macarena. Ah, es su bobo ahí, ¿no? O sea, ella dice, bueno, mejor así, Joel también queda amigo conflictuado, ¿no? Porque es pituca, ¿no? Por eso no quiere nada, Joel. Pero yo creo que en el fondo ahí está su bobo. Bueno, aclarado el tema, aclarado el tema, él no escribe los guiones, él no hace los castings. No sé si manda un paco pollo o un paco pata, eso no estamos seguros, porque por ahí no. No sé si manda un paco.